Hola, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany. El día de hoy vamos a hacer un vlog un poco distinto. Sí habrá lecturas, pero también va a haber otras cosas. Hoy es jueves 25 de julio, son como las 2 y media de la tarde. Hoy me van a acompañar a hacer algunas cosillas que tengo ahí pendientes. Entre estas cosillas está que tengo que ir a mi trabajo. Tengo dos trabajos en dos escuelas distintas. Entonces vamos a ir a mi trabajo en la escuela que tengo ya más tiempo. Tengo ahí dos años trabajando, voy a cobrar un dinero que me deben. Escolta son vacaciones y la nómina se atrasa bastante. Y todo eso, entonces voy a cobrar un dinero de las últimas clases que di. Y pues voy a aprovechar para renunciar. Porque ya no me siento a gusto. Varias cosillas, en resumen, no me pagan lo suficiente. Y en el otro trabajo que conseguí apenas en enero, me estaban el doble y la paso mejor. Los horarios son más fijos. Y pues también en ese trabajo en el que voy a renunciar, pasó ahí una cosilla que me incomodó, bastante extraña. Respecto a asignaciones de clases. Entonces, como soy un poco rencorosa, como que ya no me siento a gusto. Igual trabajaba ahí sábados y domingos y no podía hacer varias cosas. Me quiero meter a clases de baile. Entonces, pues como en la otra escuela ya me contrataron chido de nuevo, pues me puedo dar como ese pequeño lujo de renunciar a este trabajo para dedicarme a la tesis y a meterme a clases de baile. Y pues sí, como hacer algunas cosas que no me permitía el otro trabajo. Trabajo en el que me esforzaba mucho, pero no veía como la recompensa suficiente de modo económico. Y pues sí, entonces no saben que voy a renunciar. Me preguntaron cómo iban a ser mis horarios y así. Entonces se supone que, pues no sé, hace mucho que no los veo ni hemos hablado. Hoy voy a ir a ver eso a ver qué onda. Y también me iré a cortar el cabello. Es que vean cómo está. Está horrible. Se me está secando mucho. Está largo, pero está como todo así, todo plano. No sé. Entonces voy a cortarme el cabello a que le den forma y así. En una nueva estética. Como que pensé, voy a renunciar a ese trabajo. Y creo que voy a cerrar ciclos. Entonces como toda girl que se respeta, los cierres de ciclos hay que hacerse algo en el cabello. Supuestamente mi inspiración es el cabello de Sabrina Carpenter. A ver cómo queda. Entonces vamos a hacer eso. Ah, y tengo un cupón de Starbucks. Entonces voy a ir a canjearlo. Tengo una bebida gratis y voy a canjear mi bebida. Y la lectura que llevaremos es este de acá. Aura de Carlos Fuentes. Relectura. Estoy releyendo todo lo que voy a poner en este nuevo ciclo escolar. Para hacerlo, pues tenerlo fresquito. Y me toca este. Tengo que leer también Las Muertas y Bargo en Goita. Pero no me ha llegado. Ya lo pedí, pero no me ha llegado. Y bueno, a ver qué tal. Y ya si no me vuelven a ver en el resto del vlog es porque me cortaban el cabello mal. Así que esperemos que todo salga bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, este va a ser el update de este vlog. Ya es viernes. Me tardé mucho porque ayer llovió y luego hice otras cosas y así. Y ya llegué tardesísimo. Estoy con... Tienes sueño. Este... Ayer sí fui a cobrar. Y me pagaron. Pero ya no estaba el coordinador. Que es como mi jefe directo. Y solo estaba la subcoordinadora. Entonces cuando pregunté por el coordinador como que ella me dijo... Ay, espero que sí se escuche. Ella me dijo que qué necesitaba. Y ya pues le conté pues que ya no iba a estar ahí. Que por varias cosillas como de que el dinero ya no era suficiente y tal, ¿no? Y como que me puso este... Me dio opciones. Este... Pero pues igual no me funcionó. Entonces ya me dijo pues se lo voy a comentar al profe. Y pues este... Ya, o sea, no quedó en nada. Y yo como... Ok. Entonces básicamente no renuncié. Pero estaba súper nerviosa. Así nerviosísima. Y se supone que ayer me iba a ir muy temprano. Bueno... Mi plan era irme como para llegar a las 12. A las 12. Sí. Ajá. Llegar a las 12. Y luego lo pospuse. Y luego dije, bueno... Llego a las 12. Y así estuve posponiéndola. Saqué la cita en la estética. Así quedó. Ahorita platico de esto. Y me estaba haciendo súper mensa en mi casa. Y mi hermana me dijo como... Ya, no puedes evadir eso. Y yo... Y sí, como que cuando tengo que hacer algo importante. Como que me da así la evasión. Y pues me tardo un montón, ¿no? Y... Y cuando llegué estaba muy, muy nerviosa. Y súper tensa. Y cuando le dije a la subcoordenadora. Yo me sentía roja. Roja. Me podía percibir roja. Y estaba así sudando. Sudando muchísimo. Y... No sé. Como que pensé que no me gusta hacer ese tipo de cosas. No me gusta renunciar. He renunciado otras veces en mi vida. La primera fue porque iba a otro trabajo mejor. Y luego en el segundo trabajo duré un buen. Y dejé ahí... Bueno, en ese trabajo renuncié porque iba a entrar a la universidad. Y en mi otro trabajo... Pues básicamente cuando fue lo de la pandemia nos descansaron. Pero después ya el negocio quebró. Y pues o sea como que... En realidad pues... O sea, solo he renunciado como a ese tipo de situaciones. Me cuesta mucho trabajo renunciar. Porque siento como... Que le fallo a la gente. Que es mi responsabilidad quedarme y hacerlo bien. Y... No sé. Me hace sentir súper mal. Como que soy una persona irresponsable. No sé. Trips. Malos, ¿no? Estaba muy tensa. Y ya cuando salí pues les digo que estaba así sudando, sudando, sudando. Y faltaban como 20 minutos para mi cita en la estética. Y me fui a caminar para relajarme un poquito. Y... Yo sentía mi cuerpo así... Me dolía. Me dolía todo esto de aquí. Horrible. Y después llegué a la cita y... Me atendió un chico. Era la primera vez que iba. Entonces como que te mandan al azar. Ya después de que a lo mejor ya conoces a Vales de la estética. Puedes reservar tu... Tu cita. Bueno, después de que vas. Pongo porque ya conoces a alguien. Puedes reservar tu cita con quien quieras. Ya le enseñé la foto. El corte de cabello era inspirado en Sabrina Carpenter. Les juro que ayer que me lo peinó él. Sí quedó. Pero ahorita pues me acabo de despertar y así. Entonces creo que está decente porque me acabo de despertar. Y se ve así. O sea... Está bien. Este... Y ya me lo cortó súper rápido. Me gustó mucho que me... Que trabajó en seco. Generalmente te mojan el cabello. Y a mí odio eso. Odio que me mojen el cabello. Y siempre tengo que pedir que trabajen en seco. Pero creo que... No sé si sea diferente. Porque muchas veces han negado a cortármelo. Igual ya tenía rato que no iba a una estética como tal. Había ido a una como por mi casa. Pero... Me lo dejaron fatal. Este... Ya tenía rato. Entonces también estaba como súper nerviosa de eso. Que se me quedaba feo. Pero me lo corté estratégicamente. Tres semanas antes de volver a la escuela. Por si me quedaba mal. Pues poder acomodármelo. Que creciera un poquito. Pero afortunadamente pues quedó bien. Les digo que me trabajo en seco. Algo que me gusta bastante. También me agradó que no era ese tipo de persona que platica mucho. Sí me gusta platicar. Pero no tanto. Entonces eran como comentarios... Pues muy comunes. Un poco como que... Oye traes esto en el cabello. Fíjate acá. Mira. Te vas a peinar así. Que hiciste música. Entonces. O sea. Eso me gustó bastante. Me agrada que la platica sea natural. Fluida. Y no así como esa gente que forza para platicar. ¿Saben? Este... Cuando yo llegué. Despuésito llegó otra chica. Pidió también un corte de cabello inspirado en Sabrina Carpenter. Entonces fue como muy gracioso. Y... Tal vez es el corte de moda. Nos pusieron el álbum. A mí ni me gusta como su música. Pero ya lo insulté. Estuvo cotorro. Y ya nada más. Lo... Creo que lo principal de Sabrina Carpenter es el fleco. Y el chico me dijo justamente que... Eh... Es que tengo aquí un remolino. Este mechoncito. Si tú lo acomodas para un lado se va para el otro. Está horrible. Ya han visto que en los videos siempre se ve así como... Que se parte de aquí. Porque tengo ese remolino. Y... Me lo arregló. Y quedó bien. Pero me dijo... Este remolino además de que te cortas el mechon horrible. Pues... Te impide que tengas el fleco como tal. Se te va a hacer así. Y efectivamente cuando yo lo peino. Ese mechoncito se hace así. Como una púa. Así que pues... Ajá. No quedó del todo... Tal vez porque... Hay que invertirle al arreglado. Pero creo que está bastante decente. Les digo. Ahorita me acabo de parar. Y se ve así. Creo que está ok. Y sobre el libro. Permítanme hacer un corte porque ya me dolió la mano. Y bueno. Después del corte de cabello. Me... Fui a... Starbucks. A cambiar un cupón que tenía. Tenía una bebida gratis. Así que quise aprovecharlo. Y me fui a una sucursal que está muy cerca de mi casa. La que está más cerquita de mi casa. Porque la idea era tomarme el café y regresarme a mi casa. Pero creo que odio esa sucursal. Es una sucursal que está pues en una terminal del metro. Así que es un punto en el que cruza mucha gente. Y yo vivo justamente como en la frontera Estado de México o Ciudad de México. Y en esa cafetería siempre me ha pasado que hay mucho ruido. Hay pocas mesas. Y generalmente las bebidas son muy malas. O sea, yo sé que muchos de acá odian esa cafetería. A mí me gusta mucho porque sabe artificial. He probado otras. Pero saben demasiado naturales. Entonces, no sé si les había contado. Pero a mí me gusta mucho el sabor de las cosas artificiales. Los químicos, supongo, en la comida. Yo sé que está súper mal. Así que por eso me gusta más esa cafetería. Pero ahí como que las hacen mal. Las diluyen. No sé. Mal. Saben diferente. Pero no sé por qué me aferro a ir. Dije, pues ya queda ahí. Me tomo mi bebida. Leo mi libro. Y me voy. Llegué. Me hicieron mi bebida. Esta vez estuvo buena. Es que hay un turno en el que sí están buenas. Como que en el turno de más noche no están buenas. Nunca he ido de mañana. Quizás la clave sea el de la mañana. Pero el de la tardecita, pues así. Mediano. Y me senté en la única. En el único sillencito que estaba disponible. Me tocó sentarme al lado de una chica. Como metalera. Ya juzgando a la gente. Como metalera y así de pelo rojo. Siento que el cabello rojo. Perdón, chicas, que tengan el cabello rojo. Pero siento que es una red flag. Es un grito de auxilio. Ya lo tuve. Y pues me senté, ¿no? Pero la chica era como una influencer. Así como yo. Pero hablaba súper alto. Y estaba... Yo lo que entendí. Porque aunque me puse audífonos, escuchaba. Yo lo que entendí es que como que estaba hablándole a su close friends. No sé si tenía a lo mejor un grupo de difusión de Instagram. Pero le estaba contando por nota de voz todo su rollo amoroso. Que tenía un exnovio. Que todos los días iba a las seis de la tarde a esa cafetería. Y entonces que dos días antes se lo había encontrado. Y que le había echado como bronca. Y que esta vez sí hacía ella como casual. Porque necesitaba cargar su celu. Y ya, ¿no? O sea, ni siquiera estaba consumiendo nada. No estaba ahí cargando su celu. Y hablando súper alto. Y hablaba alto en la nota. Y luego la reproducía dos veces. Y dije, guau. Yo soy muy egocéntrica. Y si escucho mis notas o veo mis videos. Pero no tanto. Y no obligo a la gente a que me escuche, ¿saben? Y yo era como, amiga, apunto audífonos. Eso estuvo un ratote. Así que opté como... Primero estaba yo así. Como tipo, ojalá me vea y se dé cuenta. Pero no. Así que después me puse los audífonos. No puedo leer con música. Me los puse así solitos, sin música. Como para que aislaran un poco el ruido. Y pasaba su voz. Después puse como música. Esta que no tiene voces. Porque me distraigo. Y su voz pasaba. Después un chico se fue. Creo que se hartó también. Y me pasé como a su mesa. Que estaba un poco más lejos. Y más hacia adentro. Y su voz pasaba. Intenté leer como pude. Ya cuando me pasé esa mesa. Pues sí pude leer más. Entonces ya llevaba como cinco capítulos leídos en el metro. Y ahí lo acabé casi todo. Me faltaban cinco páginas. Entonces pues todo bien. Me quedé ahí un rato como una hora y media. Y después me fui. Me encontré con Alberto. No esperáis por su trabajo. Pasamos a otro Starbucks. Que ese me gusta mucho. Porque está más amplio. Y es súper tranqui. Como que va mucha gente a estudiar. Como idiomas. O va gente a hacer sus juntas del trabajo. Pero aunque sean juntas. Tranqui. O sea. Cada quien su rollo nos escucha mucho el ruido. No sé si sea por la construcción de. La distribución de las mesas y todo eso. Pero muy tranqui. Y entonces ahí. Pues seguimos hablando de. Está como obsesionado ahorita con una teoría de la supercomputadora. O la programación así. Esas cosas me mal tripean. Así que mejor les voy a contar del libro. Ya hablé un montón. Bueno. Pues entonces ayer acabé. Ahora. Ya lo había leído. Como varias veces. Lo leí en la. Antes de. Lo leí cuando mi hermana lo leí yo. Para la prepa. Luego lo leí yo cuando me lo pidieron en la secundaria. Luego lo leí otra vez en la universidad. Y. Esas tres veces. Esta es la cuarta relectura. Pero ya se me habían olvidado muchas cosas. Si no has leído ahora. Pues te voy a contar súper rápido. Ahora trata de un historiador joven. Que un día en el periódico encuentra un anuncio de trabajo. Siempre le digo a mis alumnos que imagínense que es el trabajo de sus sueños. Y él encuentra el anuncio. Pero él decide no ir porque seguramente. Es una oferta tan buena que seguramente alguien ya fue. Pero al día siguiente encuentra la oferta de nuevo. Y dice. Bueno voy a ir. La oferta de trabajo es en Donceles. Aquí les pido siempre que se imaginen la calle de Donceles. Que se imaginen que cuando él entra está todo oscuro. Y hay un olor a humedad. Musgo. Y como orines de gato. De casa vieja. Y ya cuando llega a esta casa. Pues llega con una viejita súper 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 viejita. Que le dice que el trabajo consiste en traducir y básicamente como ghostwriter las memorias de su marido. Que era un general francés. No me acuerdo exactamente de qué periodo. Al inicio solamente le dice que es un general francés. Felipe Montero empieza a vivir ahí. Pero pasan un buen de cosas random. O sea se queda a vivir desde el día que va a la entrevista de trabajo. Y de repente nada más leyeron sus cosas. Entonces hay muchos red flags. Y él básicamente acepta. Porque es una muy buena paga. Y porque hay una mujer súper bella que se llama Aura. Que tiene los ojos verdes hermosos y tal. Van pasando cosas raras. Y tú al final descubres algo súper creepy. Básicamente eso es Aura. Para los que ya lo leyeron. Esta vez que lo releí. Justamente. O sea como que. Amigo había muchos red flags. Y tú te vas a trabajar ahí al centro histórico. Ya no te dejan salir. La casa está súper oscura. Hay conejos. Hay plantas. La señora está como súper obsesionada con ser devota de los santos. Cosas muy raras. Pero como dicen. Mueve más. Es muy grosero ese dicho. Pero pues básicamente. Que por Aura se queda. Y pues esta vez que lo leí. Esas. Hay unas escenas muy muy creepy. Si se acuerdan. Lo de los gatos. Que se escuchan en la. Como jardín. Azotea. Y que se están quemando. Nunca entendí si era metafórico. No. Hay otra escena. Que cuenta. Cuando ya está leyendo las memorias del general. La escena en la que Aura está jugando con un gato bajo su crinolina. Weird shit. Y luego cuando Felipe Montero hace el amor con Aura. Y es como. Ay no sé cómo es la palabra. Pero se me olvidó. Pero es algo religioso. O sea la postura en la que está allá es algo religioso. Y luego algo de una hostia. Ay no. Yo soy una espantada total. Pero. O sea. Verdaderamente weird shit. Y la última escena. La última escena. Sí. Yo siempre supe que era. Rarísima. La primera vez que lo leí. Estaba muy joven. Este. Iba como en el sector de primaria. Y yo. ¿Qué está pasando? Muy raro. Como que sí lo pensé que puede ser un poco extraño para dejarlo leer. Pero la idea es que lo escogí para innovaciones de la narrativa. Porque está escrito en segunda persona. Y hay muy poquitos libros que están escritos de esta manera. De hecho. Ahorita que estaba pensando. No recuerdo otro. Seguramente hay. Pero no lo recuerdo. Lo escogí por eso. Y porque en el primer bloque nos pide que pongamos una obra de literatura fantástica. En donde siento que esta mata a dos pájaros de un tiro. Es muy chiquita. Pienso que se podrá leer en el salón de clases. Y que cada vez que acabemos un capítulo. Bueno. Yo les voy a preguntar. ¿Qué creen que va a pasar? Que hagan suposiciones. ¿Qué se imaginan que va a ocurrir? Probablemente no acabemos los últimos capítulos. Entonces yo les pediría que escriban. ¿Cómo creen que va a acabar la novela? Que lean el final. Y que en la siguiente clase platiquemos si se acabó como ellos pensaban. O no acabó como pensaban. Que seguramente pocos van a acabar la historia. Porque así son. Así son. Y también como en mucho de la obra. Se menciona el color verde. Mi edición es justamente como verdosita. Se menciona mucho el color verde. Se me ocurrió que voy a investigar. Si hay una IA que haga imágenes. Seguramente la hay. O si no yo hacer un collage. De varias imágenes que aparecen acá. Con tonos verdes. Una especie de mood board. De la novela. Creo que voy a hacer esto con varios libros del curso. Hacerles un mood board. Buscarles imágenes. Por ejemplo de las casas de donceles. Acá se dice que tiene un muro lleno. Como de estos dijes en forma de corazón. Ahorita se me olvidó como se llaman. Milagros. De milagros e imágenes. Es ponerles como esas imágenes. Para ir como guiando un poco su imaginación. Yo sé que los chicos la tienen. Pero aquí hay muchos como referentes. Que a lo mejor no conocen como tal. Y creo que el sentido se queda un poco trunco. Así que. Pues pienso que puede ser algo interesante. Como irlos proyectando las imágenes. Porque luego. Hay mucha gente que no conoce el centro. El otro día me sorprendió mucho. Porque estábamos hablando de. Otro de Carlos Fuentes. El de la Ciudad de México. Y yo les dije. Conocen tal lugar. Y no lo conocían. Igual porque son muy chiquitos. No sé si todavía no salen tan lejos solos. Pero eso. Entonces como para. Ponerles esas imágenes y así. ¿Me gustó? ¿No me gustó? Siempre me ha gustado. Me ha gustado lo suficiente. Creo que es interesante. En la universidad. Lo vimos. Lo vimos porque hicimos como una comparación. Con otra novela que se llama. Los papeles de. Ay no me acuerdo. Los papeles de. Un señor. Que lo escribió. El señor que escribió también. Otra vuelta de tuerca. Es que siempre digo Henry Miller. Pero Henry Miller es otro. O no sé. Estoy confundida. Les dejo los datos acá abajo. Porque básicamente. Parece como que Carlos Fuentes se. Rateó. No me odian. Si llaman a Carlos Fuentes. No me odian por decir esto. Se inspiró. En esa novela para hacer. Ahora. Entonces a mí siempre me ha gustado. Medianamente. Me parece. Cuando yo lo leí la primera vez. Me gustó mucho. Porque justamente. O sea. Leerte un libro que habla en segunda persona. Y que pasan todas estas cosas raras. A mí me impactó. Entonces espero que tenga ese efecto en mis alumnos. Y. Pues sí. O sea. Es lo más popular de Carlos Fuentes. Creo que. Tienen cosas mejores. Ahí sí. ¿No? He leído como tres cosas. Todo así. Pero. Es cumplidor. Es cumplidor. También. Para mi programa. Cumple perfecto. Porque quiero que lean. Pues como los autores. Más representativos. Del boom. Y que leamos a todos los novel de literatura latinoamericanos. Así que este. Check. Cumple con la parte del boom. Perfecto. Y bueno. Esto. Ya duró un montón. Este vlog. Nos vemos en el siguiente. Espero que les haya gustado. Estoy como intentando retomar esto. Espero que les haya gustado. Que estén muy bien. Les mando un fuerte beso. Un fuerte abrazo. Y nos vemos en la siguiente. Chao. Chao.